¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Oh, gloria, gloria! ¡Gracias, Espíritu Santo! 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 Yo firme estaré, tú no te esperas, tú no te esperas En esa firme y por él triunfaré Me nunca pierdes, me nunca pierdes Me nunca pierdes, me nunca pierdes Me nunca pierdes. Me nunca pierdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!